Supongo que es cierto todo lo que dicen de aquellas películas de deportes Una vez que ya viste una, ya las viste todas Muy bien queridos amigos, en esta ocasión vamos a hablar de esta película conocida como Softball o Revancha La cual está estelarizada por el más grande que la vida misma, Jake Gyllenhaal Este actor que puede hacer cualquier papel que él desee Interpreta en esta ocasión al boxeador y campeón conocido como Billy el Grande Hope El cual está en la cima, tiene todo lo que sea dinero, fama, poder y familia Pero es reconocido por su estilo de lucha un poco tanto agresivo El cual si lo ha llevado lejos, pero también ha desarrollado grandes problemas de ira en su personalidad Y después de que algo bastante importante para él se le es arrebatado de su vida Él tiene que volver a entrenar y a sus raíces para poder darle a sí mismo y a toda su familia una revancha Primero lo bueno, creo que me estoy dando cuenta de que estoy enamorado de Jake Gyllenhaal El sujeto ha demostrado talento desde que tenía como que 18 años cuando interpretó a Donnie Darko Y ha continuado año tras año cambiando su cuerpo y renovándose para demostrar el amplio rango que tiene como actor Yo literalmente creo que el año pasado a Jake Gyllenhaal le robaron el Oscar a mejor actor Y la interpretación que da en revancha está a un nivel bastante superior No a la de Nightcrawler, pero sí a todas las representaciones que conseguimos de actores durante este año Él se sumerge en este papel, el cual es bastante entretenido Lo convierte en suyo y suyo solamente Y lo hace fantástico, una actuación que se tiene que ver Hablaremos más adelante del aspecto emocional de la película Hay que ser dicho que la mayoría del tiempo todas estas tácticas emocionales Los puntos en la trama de finitorios que están cargados de importancia Si en algunos casos logran atravesar tu barrera de amargado Y te hacen sentir Los medios en como hacen esto quizás sean un poco discutibles Pero hey, son efectivos Cuando veíamos que Billy Hope hacía algo bueno Tenía un triunfo en todo su proceso de convertirse en una persona diferente O incluso solamente veíamos un aspecto de su rehabilitación O le pasaba algo bastante malo Debido a que es un tanto simple podemos llegar a comprenderlo de una manera más profunda Y termina siendo bastante efectiva Rompiéndonos nuestro corazoncito Viejos, el aspecto exagerado que conseguimos con esta película de deportes Son algo que le dan más sabor a nuestra experiencia Podemos compararlo con un caso más extremo de hace varios años ya Jamás en la vida verás una pelea de boxeo como las que vimos en las películas de Rocky En revancha tenemos una caracterización de esto un poco más realista Manteniendo la intensidad Porque amigos míos hay algunas cuantas escenas de peleas en estas películas Y están filmadas de una manera increíble Filmadas del modo correcto, técnicamente Y además dándonos acercamientos a toda la acción Poniendo a la cámara y por ende a nosotros en lugares específicos Sentir que esta pelea es importante Está pasando y nos está dando algo Y ese algo es conocido como intensidad Es una lástima que esto no sea nada nuevo Si has visto cualquier película de cualquier deporte posible Ya viste revancha El esquema es el mismo Es una película pintada a los números Siguiendo la misma forma, las mismas líneas de trama Que hemos visto una y otra vez Convirtiéndose en una película bastante, bastante predecible Sabemos cada cosa que le va a pasar a Billy Y antes de que esto se resuelva Introducen una nueva línea de trama Que también sabemos cómo se va a dirigir Cómo va a terminar Y cómo va a terminar toda la película en general Es literalmente un enorme cliché Y además como les decía Uno de mis mayores problemas con toda la película Fue el aspecto emocional de la historia El cual está lleno de pura, pura, pura manipulación A este pobre sujeto lo hunden Le quitan todo Pero no solamente se lo quitan Se lo quitan de la manera que le dan un escupitazo en el ojo Y una patada en la rodilla Para tratar de hacer sentir lástima por él Una lástima que en cualquier otro caso no estaría justificable Ya que Billy Hope no es tan tridimensional que digamos Todos estos momentos malos son igual de exagerados que la acción Para causar una reacción en la gente Y aunque la manipulación emocional de esta película Funcionó conmigo y me gustó Es una técnica bastante barata Que esconde algunos cuantos de los problemas del guión Como conclusión final Queridos amigos Si tú eres uno de aquellos espectadores que les gusta sopa con lo mismo Te recomiendo ver revancha Tenías un tiempo entretenido Inspiración real Peleas bastante intensas y dignas de verse Y dos interpretaciones fantásticas de parte de Jake Gyllenhaal y Forrest Whitaker Todo esto sigue la fórmula clásica Es algo que se ha hecho ya muchas, muchas veces Por lo que se podría considerar como una película repetitiva y floja Predecible está la médula y que no intenta hacer nada nuevo Y a pesar de que utiliza técnicas de calidad dudosa Tratando de esconder sus problemas que solamente termina echándolos más a la luz La combinación de todo esto da una película que es disfrutable Conseguir emocionarte y sentirte satisfecho No es ninguna obra de arte No es revolucionar en su género No presenta aspectos diferentes de la vida de los boxeadores Si eso a ti no te molesta Entonces sé mi invitado y ve revancha Y quizá en el caso de otra persona la calificación sería muchísimo más baja Pero en mi opinión la calificación final para revancha es un 6.9 Ahora queridos amigos tengo una pregunta para todos ustedes Quiero que abajo en los comentarios me digan cuál ha sido la mejor interpretación que Jake Gyllenhaal ha dado Y ya que andas allá abajo te recuerdo que puedes encontrar el link para Facebook y para Twitter abajo en la descripción Y queridos amigos el momento llegó Caja de películas se hizo más grande y lanzó un nuevo canal El canal es conocido como Drama Joven Y si déjame decirte que si tú eres una de aquellas personas que disfruta de historias bien contadas Como en una narración, un poco de comedia y todo 100% real Te invito a que vayas al canal, lees una oportunidad, veas el video que hay ahorita Y si te gustó suscríbete porque todas estas historias llenas de locura pero realidad siempre me pasan a mi Muchísimas gracias por ver este video y esperen muchísimos más